La unidad de terapia intensiva del Hospital de Fran continúa sin poderse utilizar por falta de rubros. Las mismas fueron donadas hace ya más de siete meses. Básicamente las faltas son los rubros para los recursos humanos para que esto se implemente. O sea, básicamente un equipo está. Lógicamente siempre esta terapia se ha planteado como una terapia de la parte clínica, la parte clínica médica, estaba inclusive, habíamos planteado que sea como el tercer, es la tercera línea en el tema del COVID. Habrás visto que estamos preparados inclusive con todo el sistema de filtrado de aire como para eso, ¿verdad? Y bueno, faltan los recursos humanos. De repente, primeramente fue, cuando vinieron la primera vez, fue una adecuación física que la hemos cumplido al 100%. Y ya tenemos inclusive la habilitación de la Dirección de Servicios de Salud del Ministerio. O sea, es que la que está habilitada. No hay que falta, que le falta algo. Está habilitada. ¿Qué falta? Recursos humanos. O sea, el Consejo no está en condiciones de asumir la cantidad de recursos humanos que son necesitas. O sea, si podrían haber, de repente ponen peros como que de repente ciertos detalles o ciertos elementos podrían estar faltando. Podría ser, no estamos hablando, tres o cuatro rubros más. O sea, yo creo que se falta un poquito más de comprender o entender o valorar el esfuerzo que han hecho las autoridades de este distrito, por ejemplo, soy compañía donde trato, donde trato, donde trato, donde trato, el menú, lo que vayan en el nido, pizza, todos, para tostar a, no solamente a Francia, sino esto es para toda Itapú. ¿Qué utilidad? Son siete camas, son siete camas que pueden ser utilizadas, son siete camas que están totalmente equipadas, con todo lo que se necesita, que no se la puede utilizar por el tema de los recursos humanos. Y bueno, seguimos, seguimos pidiendo, seguimos esperando, no, eh, falta eso. Una vez que nos quejamos, pero seguiremos esperando, seguiremos insistiendo, algún día va a salir. ¿Y la utilidad que actualmente recibe esa área? Bueno, la utilidad, nosotros normalmente, si tenemos un paciente sospechoso de COVID que no reúne los criterios para ser remitido, porque eso tiene que ser, eh, los criterios de riesgo ahora, lo tenemos, lo internamos allí, eh, y hasta que descartamos el cuadro y puede ir a su casa. Otro es, eh, después de limpiarlo todo, pacientes graves, ya hemos, ya hemos tenido, tres o cuatro pacientes que lo hemos tenido intubado con respirador, bajo respirador y todo, que no son COVID, son pacientes clínicos, que es la otra parte de la historia también, ¿verdad? Todos los pacientes crónicos, por insuficiencia cardíaca, por ACV, por infarto, etcétera, se manejan acá, o sea, ganas, ganas de trabajar, ganas de hacer las cosas, no faltan. Según el director de este centro asistencial, se necesitaría, para las siete camas de terapia intensiva, cuatro personales de blanco a cargo de las mismas. Sin embargo, aún no recibieron ninguna respuesta por parte del Ministerio de Salud y Seguridad Social. ¡Gracias!